Bueno, debemos prestar mucha atención en las dos expresiones, ya que son muy similares, aunque la primera es la raíz cuadrada de la multiplicación de dos números negativos, y la segunda es la multiplicación de las raíces cuadradas de dos números negativos. Son muy similares, pero son diferentes. Empiezo con la primera, que es la raíz cuadrada de menos 2 por menos 8. Ley de signos, menos por menos más, 2 por 8, 16. Saco la raíz y me da 4. Muy sencilla la respuesta. Vamos con la segunda expresión. La puedo escribir, la raíz de menos 2 como la raíz de 2 por la raíz de menos 1, y la raíz de menos 8 como la raíz de 8 por la raíz de menos 1. Sabemos que la raíz de menos 1 es nuestra unidad imaginaria, el 1 imaginario. Escribimos esta expresión de una manera diferente. Vamos a poner la raíz de 2, y después la raíz de 8, son cuatro factores, no importa el orden, y después raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Es y por y, significa que todo esto es y cuadrada. Y esto va a ser igual a raíz de 2. La raíz de 8 la voy a poner como raíz de 2 por raíz de 4. Y la y cuadrada. Vamos a recordar cuánto vale la y cuadrada. La y cuadrada, pues es igual a raíz de menos 1 por raíz de menos 1, que en potencia sería raíz de menos 1 elevada al cuadrado. El cuadrado se simplifica con la raíz, y me queda simplemente menos 1, que es el valor de y cuadrada. Bueno, vamos a mi expresión anterior, y resulta que raíz de 2 por raíz de 2, pues es raíz de 4, que valdría 2. Y raíz de 4, pues es 2 también. Me queda entonces 2 por 2, 4. Vamos a dejarlo indicado 2, por 2, 4, por la y cuadrada, que acabamos de obtener, que vale menos 1. Entonces me da 2 por 2, 4, por menos 1, menos 4.